Yo se puedo hacer feliz No dudes en probarlo amor Dame una oportunidad Te voy a inundar de amor Ay, ¿qué voy a hacer? Si yo estoy re enamorado Ay, mujer Porque temes al amor Poquito a poco Te llevo haciendo amor Poquito a poco yo Reñusta de mi amor Poquito a poco Te llevo haciendo amor Oh, yo, te hablaré de amor Voy a bañarte de mi amor Bañarte a puros besoños Oh, yeah Besos que entran con amor Te saca todo el dolor Oh, yeah Y si estoy volando Un cielo como tú Y si estoy soñando Un cielo como tú De que estás cayendo Cayendo en el amor Oye, ¿qué voy a hacer? Oye, aquí estoy yo Ven, bebita para acá Ven, bebita para acá Doy amor a manos llenas Y el amor Y el amor te maltrató Y el pasado ya pasó Vente al cielo, vente al amor Oh, yo, te llevaré al cielo Oh, yo, te llevaré al cielo Oh, yeah Oh, yo, te llevaré al cielo Por favor, por favor, por favor Y el amor Y si estoy soñando Te llevaré al cielo Poquito a poco al cielo Te llevaré al cielo Poquito a poco al cielo Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah ¡Gracias! 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 Vamos gozando ¡H���a el mundo! Vamos beñando ¡Y vamos gritando! Hoy papasito, como nosotros Bailamos y bailamos hasta cansarnos Y nos dimos besos Y nos dimos besos Toda la noche Ay papacito, cómo olvidarte, esa cita no se muera a la primera Sabes que te quiero, sabes que te quiero, sabes yo que te quiero Oh sí, todos bailando, ajá, todos gozando, oh sí, todos peleando, ajá, y todos gritando Ay papacito, cuando bailes, me llamo y pegadito tomado de la mano Sabes que te quiero, sabes yo que te quiero y me desespero Mira la rastro, cómo te sienta de seguro que me sigue de vuelta Mira cómo goza, mira cómo goza, y solo me me ha nacido Y volvimos cadera con cadera, con todo el mundo tomado de la mano Y venimos, unico la cintura, hacemos los golpitos para abajo Siente movimientos, hace cadenas Mira cómo me pongo, con tu respirar Mueve las caderas, hazlo circular Así Y volvimos cadera con cadera Así Y volvimos, tomándote la mano Ay papacito, cuando bailes, me llamo y pegadito Somos de la mano, la gente nos mira, la gente nos mira Ay que les gusta, mira la rastro, cómo disfruta De seguro que me sigue de vuelta Mira cómo goza, mira cómo goza Y solo viene así Una vuelta que no saca más de la mano Una vuelta que no a mí ya no da más Así Y volvimos, tomándote la mano Y volvimos, tomándote la mano Y volvimos, hace cadenas Más mira cómo me pongo, con tu respirar Mueve las caderas, hazlo circular Así Y volvimos, cadera con cadera Así Y volvimos, tomándote la mano Saben cómo hacerlo, se mueven genial Más mira para arriba, vuelvanlo a mediar Muevan la cadera, pagánala a girar Así Todos bailando Así Todos gozando Así Todos meneando Así Y todos gritando Solo menean así Y volvimos, cadera con cadera Ajá Todos el mundo, tomándote la mano Oh, sí Te llevo junto la cintura Ajá Bajamos los golpitos para abajo Así Una vuelta que no saca más de la mano Ajá Una vuelta que no a mí ya no da más Oh, sí Y nada, por cierto, un partido para atrás Ajá Y uno paso para adelante para pasar Así Música 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 Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Qué rico gusanito Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Qué rico gusanito Con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota, sentao Parado, acosado y tambien de medio lado Si fueres la nota yo pongo el sonido Lo chingando chique comience el tejido No sé lo que le pasa Mira esto que ha sido Un gusanito Dos gusanitos Tres gusanitos Que se mueven 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 De una forma original diciendo yo Menea pa' la izquierda Menea pa' la derecha No pares de hacer loso Muévete, muévete Menea pa' la izquierda Menea pa' la derecha No pares de hacer loso Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muevete, muévete Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Qué rico gusanito Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Qué rico gusanito Con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota, sentao Parao, acostao y también de medio lao Si tú eres la nota yo pongo el sonido Rochiganto, chica, comiese el tejido Conocer lo que le pasa, mira que estoy asido Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Qué rico gusanito Nadie me quiere, todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Qué rico gusanito Un gusanito, dos gusanitos Crees que un sanito que se mueve, que se mueve Que se mueve, que se mueve De una forma original diciendo yo Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pare de hacer loso, muévete Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pare de hacer loso, muévete Menea pa' la izquierda a la izquierda, meneo pa' la izquierda Menea pa' la izquierda, menea pa' la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me puse tan nervioso que allí me desmayé de la sala de guardia del hospital yo me desperté un médico muy guapo dijo, ¡venúrese! dije, tenía un tubito le dije, ¿dónde lo va a poner? ¡No te toco! ¡No te toco! ¡Ni con una caña de pecar sos trolo! ¡Restoro! ¡No te toco! ¡No te toco! ¡Ni con una caña de pecar sos trolo! ¡Restoro! ¡No te toco! ¡Ni con una caña de pecar sos trolo! ¡Restoro! ¡No te toco! ¡Ni con una caña de pecar sos trolo! ¡Restoro! ¡Ni con una caña de pecar sos trolo! ¡El original! ¡El original! Y yo, el original Manos arriba, manos arriba, manos arriba Esto que te traigo rico, vamos a ver Muévelo mamita, mostrando tu poder Levanten la mano, los ejércitos de O no derriben toda, no dejen de volver Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Y si así Todas las manos bien arriba Todas las manos bien arriba Para un lado, para el otro 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 Umbia para bailar, umbia para gozar Porque aquí se lo ha, el original Porque aquí se lo ha, el original Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Y si así Porque yo quiero que tu cosa es la bomba Porque yo quiero que tu cosa es la bomba Porque yo quiero que tu cosa es la bomba Porque yo quiero que tu baile es la bomba Siente lo, gózalo, yo lo puso Siente lo, gózalo, maravilloso Póntame now Hasta el final Siente lo, gózalo Tengo pupa para bailar Todos tenemos 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 pupa para bailar ¡Eh! A mí me gusta me gusta el plan Para asegurarte lo bailó Porque yo quiero que todas las mujeres vuelvan para acá Yo quiero que todos los vagos vuelvan para allá Porque yo quiero que todas las mujeres tengan que contar Nuestras tres galonesas para bailar Todos tenemos guapa para gozar Todos tenemos guapa para bailar Todos tenemos guapa para gozar Porque yo quiero que tu cosa es la bomba Porque yo quiero que tu baile es la bomba Sientelo gozalo, yo lo puso Sientelo gozalo, maravilloso Contra me heka Hasta el final Sientelo gozalo, yo lo puso Sientelo gozalo, maravilloso Contra me heka Hasta el final A la gente ama yo voy diciendo así Para asegurarte que todos tenemos culpa para bailar Todos tenemos culpa para gozar Todos tenemos culpa para bailar Todos tenemos culpa para gozar Pero a la gente ama yo voy a saltar Para asegurarte que voy a llenar Porque yo quiero que todas las mujeres me van a matar Porque yo quiero que todos los bajos me van a matar Porque yo quiero que todas las mujeres me van a matar Nada de calvones para bailar Todos tenemos culpa para gozar Todos tenemos culpa para bailar Todos tenemos culpa para gozar Pero a la gente ama yo voy a saltar Porque yo quiero que tu cosa es la bomba Porque yo quiero que tu baile es la bomba Porque yo quiero que tu cosa es la bomba Porque yo quiero que tu baile es la bomba Siéntelo, gózalo, yo lo puso, siéntelo, gózalo, maravilloso Ponte a mejar, hasta el final Siéntelo, gózalo, yo lo puso, siéntelo, gózalo, maravilloso Ponte a mejar, hasta el final Cachaca, te dure, 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 cachaca, te d El piso de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila No es un herida, es un hueco de amor, a la perdida en un tránsito de alcohol Mi vida me río sin buena razón, no caso una Nadie lo podrá impedir, todo sea por sentir Machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho El piso de arriba no sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir, que me entristezca Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color Con lo descargado fue mi corazón, hasta la cima Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin Con los locos, los bonachos, con las putas y los guachos Al saguán de un mundo liberado, al placer de un campo marginal Al rincón de un pueblo despiciado, hasta tumbar En plenibus, hasta tumbar Cachaca, que duro es, cachaca, que duro es, cachaca Y en la mesón de Choa Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin Con los locos, los bonachos, con las putas y los guachos Al saguán de un mundo liberado, al placer de un campo marginal Al rincón de un pueblo despiciado, hasta tumbar En plenibus, hasta tumbar El viejo, el viejo, el viejo, de arriba, de arriba, de paraba, se creía Dios Cachaca, que duro es, cachaca, que duro es, cachaca, que duro es, cachaca, en la mesón de Choa Cachaca, que duro es, cachaca, que duro es, cachaca, en la mesón de Choa 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 Haz a la mano, si te gusta el chocolate, digan Haz a la mano, bájate, que bájate Haz a la mano, bájate, que bájate Haz a la mano, si te gusta el chocolate, digan Haz a la mano, si te gusta el chocolate, digan Porque llegó el general Tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar pues Tu pum pum, no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que a la pala te digo Ojalá para atrás Tu pum pum, digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretar Como una bruja lo tendrá que castiga Tu pum pum, mami, mami, no me Van matar Mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar pues Conozco chicas que le gustan firmada Tiene para el baile, se ya no quiere bailar Conmigo amigo si no lleva un collada Él no maneja ningún Honda a cara Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozada Porque del baile no la puede sacada Y ya su casa no la puede llevada Suena una esquina se que se la meñada Y de repente tú lo vas a escuchar Mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar, digo que Haza la mano si te gusta el chocolate Haza la mano si te gusta el chocolate Digo, bájate que baten El chocolate Digo, bájate que baten Tú no vayas a parar Si no cogeres tu azúcar La podrás regresar Izquierda y derecha Yo te voy a noquear Tu pum pum no me podrás ganar porque aquí están peleando contra un general Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar yo soy blan Digo que malo y no me ganan Bravo y malo te digo y no me Por eso escuchan esa cosa que les voy a pronosticar Digo el pum pum digo que tienes que pegar En Puerto Rico digo tienes que llegar Santo Domingo digo tienes que llegar En Jamaica digo tienes que azotar Costa Rica y en Panamá Todas mi gente se lo van a dos a tu pum pum Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar pues tu pum pum Soy hora Puro pum pum Ese es el nombre para chuta que se ven Que se ven bien buenas ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Esas son las chicas que me gustan a mí Y por eso cual es la bonita, Mudo Pon Pon, digo cual es la mas buena, Mudo Pon Pon, digo cual es la preciosa, Mudo Pon Pon, cual parece carretera, Mudo Pon Pon, digo que eres tu la bella, Mudo Pon Pon, por eso Mudo Pon Pon, Mudo Pon Pon, esas son las chicas que me gustan, a mi se llaman Mudo Pon Pon, Mudo Pon Pon, esas son las chicas que me gustan, a mi se llaman Mudo Pon Pon, Mudo Pon Pon, esas son las chicas que me gustan, a mi se llaman Mudo Pon Pon, Mudo Pon Pon, Mudo Pon Pon, esas son las chicas que me gustan, a mi se llaman Mudo Pon Pon, Mudo Pon Pon, Mudo 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 Pon, Esas son las chicas que me gustan a mi Yo tengo como una novia, se llama Maritros Y tiene el cuerpo de Bodo Kung Kung No hace brujerita ni tampoco el bodú Platica el karate y también Kung Kung Arroz, pescado, bacalao, guandú Eso es lo que come mi Bodo Kung Kung Tiene un buen cuerpo, lo sabes Tú por eso Bodo Kung Kung Bodo Kung Kung Esas son las chicas que me gustan a mi Se llama Bodo Kung Kung Bodo Kung Kung Esas son las chicas que me gustan a mi Se llama Bodo Kung Kung Esas son las chicas que me gustan a mi Se llama Bodo Kung Kung Esas son las chicas que me gustan a mi No me puedo aguantar y no me puedo soportar Cuando vengo a que esa chica por mi calle pasar Me Bodo Kung Kung No la puedo ignorar Le ganaste esa Sandra Le ganaste esa derecha Le ganaste a todas porque eres campeona Es que Bodo Kung Kung Esas son las chicas que me gustan a mi Se llama Mudo Fogona, Mudo Fogona Esas son las chicas que me gustan a mí Y no las voy a cambiar Tengo marcado en el pecho todos los días El tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo Y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mis deseos pendientes, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte En un caminito en finado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca amar Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás solo a mí Tengo una mañana constante y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Tengo un caminito en finado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a envolverme en finado Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca amar Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a envolverme en tu ropa Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca amar Que yo quiero que no vuelvas a mí Que me dejes un cariñito de amor 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 Porque tú eres una vida que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo Ya si la han visto por aquí O la han visto por allá Ya he cogido la noción del tiempo No se la hora el día ni el momento Si alguien sabe digamelo Ya se ha pasado un año sin lo dejes un cariñito de amor Que me dejes un cariñito de amor Que me dejes un cariñito de amor No se le da ni el día ni el día Que me dejes un cariñito de amor Si lo he visto Si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Toda la gente bailando Un, dos, tres Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito, mamá Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito, papá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito, mamá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito, papá Azul, azul está regresando Y viene para enseñarte a bailarlo La mujer es por delante Y los hombres por atrás Agarra a tu pareja por la cintura Muévete manita con sabrosura Que ahora vamos a empezar apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito, mamá Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito, papá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito, mamá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito, papá Para empezar, si quieres gozar Saca a tu pareja y te pones a bailar Ella por delante y tú por detrás Y por la cintura la tenés que agarrar Muévete pa' delante, muévete pa' atrás Un poco pa' la derecha, pa' la izquierda Muévete pa' delante, muévete pa' atrás Un poco pa' la derecha, pa' la izquierda Veneo, veneo Es sabrosito bailar apretadito, pero Veneo, veneo Es sabrosito bailar apretadito Ahora mueve tu cadera como tú quieras Mueve tu cadera que yo quiero gozar Así, 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 mamita me gusta a mí Así, 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 papito me gusta a mí Te gustó, te gustó Suavecito Te gustó, te gustó Baila apretadito Te gustó, te gustó Toda la gente bailando Apretadito, apretadito A tu mamita le gusta bailar apretadito A tu papito le gusta bailar apretadito A todo el mundo le gusta bailar apretadito A todo el mundo le gusta bailar apretadito Nenes y nenas, bailando apretadito Grandes y chicos, bailando apretadito Y acá todo el mundo, bailando apretadito Y tú, y tú, bailando apretadito Así, 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 mamita me gusta a mí Así, 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 papito me gusta Te gustó, te gustó, el apretadito Te gustó, te gustó, suavecito Te gustó, te gustó, el apretadito Te gustó, te gustó, toda la gente bailando ¡Como! 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 Ella sueña de estar porque a todos se hace suspirar Oye, que a su ritmo todas las mujeres tratan de gritar ¡Qué lechoso es un hombre que pueda sus labios pensar! Esperando que llegue el momento en que ella va a ir ¡Mueve para aquí, mueve para allá! ¡Muera, buena, buena, chiquita! ¡Mueve para aquí, mueve para allá! ¡Muera, chiquita! ¡Mueve para aquí, mueve para allá! ¡Mueve para aquí, mueve para allá! ¡Mueve para allá, chiquita! Mueve la pauta de arriba Mueve la pauta de arriba Mueve la pauta de atrás Mueve el pumpkin Haciendo el menyayito Mueve elön assistir Música Música Quiero bailar, mira ahora mismo Mueve tu cuerpo en este ritmo Tienen las armas para poder ganar Y nadie en la pista no puede igualar Quiero bailar, mira ahora mismo Mueve tu cuerpo en este ritmo Tienen las armas para poder ganar Y nadie en la pista no puede igualar Mueve para aquí, mueve para allá Mueve, mueve, mueve chiquita Mueve por aquí, mueve para allá Vuelve para aquí, vuelve para allá Vuelve para allá, vuelve para allá Vuelve para allá, para chiquita Vendígalo 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 Para abajo Para abajo Para arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Vendígalo 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 P teawa Hendríanos, Hendríanos Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Vete a tu cadera Cadera Cadera, cadera Llegas tu cadera Cadera, cadera Cadera Todo el cuerpo Menteala, menteala Para abajo Para abajo Para arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Todo el cuerpo Menteala 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 El Dodo El Piso El Piso El Dodo El Dodo El Dodo El Dodo Sé que cambiaron hoy por ti Mis sentimientos Será mejor que piense en mí Sufrir más no puedo No puedo compartir tu amor jugar Rompo el pacto y al vacío caerá Mi lluvia me hielo Como el mar mi amor era profundo Como el mar Mientras más te lavaba más tenía para dar Como el mar mi amor era profundo Como el mar Te despido sin un beso Te despido ya Sin beso Sin beso Se irán mis labios a buscar La estrella perdida Espero resistir sin ti Y ahogar las heridas Y en un nuevo amanecer Y en un nuevo amanecer Despertar No habrá más dolor Recuerdos nada más Y en un nuevo amanecer Y en un nuevo amanecer Y en un nuevo amanecer Como el mar mi amor era profundo Como el mar Te despido sin un beso Me despido ya Sin beso Sin beso Sin beso Sin beso Vencarte no fue fácil Para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente Y esa voz de yo la fui Mirá que adentro vivo Hay un deseo de venganza De hacer pagar tus culpas Y dejarte sin fianza Pensar que ya no puedo Ni adorarte como antes Porque estoy ocupado en culparte Siempre en cerrarte Y no dejarte salir más Mostrarle a los demás El dolor que me causaba Culpable Sol la única culpable Yo te acuso y te valigo De destierro de mi alma Y mi corazón Culpable Tú la única culpable Yo te acuso y te valigo De destierro de mi alma Y mi corazón Voy a crucificarte Y a quitarte la razón Ponerte frente a frente Con toda la procesión Toda esa gente muda Que no tiene corazón Hoy para mí estás muerta Muerta en vida y sin mi amor Quedándome en silencio Entre el odio y el rencor Y abriéndote una causa De mil hojas de dolor Pasé noches enteras Preparando mi venganza Y ahora es el momento De tomarme la revancha Niña tonta Culpable Culpable Soy la única culpable Yo te acuso y te valigo De destierro de mi alma Y mi corazón Culpable Soy la única culpable Yo te acuso y te valigo De destierro de mi alma Y mi corazón Carga tu cruz Lleva el dolor Hasta el final Muerde el rencor Carga tu cruz Lleva el dolor Hasta el final Muerde el rencor Lloraré Lloraré Ay lloraré 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 las penas Lloraré Ay lloraré 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 las penas Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento que se me ha maltratado Estoy muriéndome por tus ganancias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera mi corazón enamorado Esclavo de tu amor, malabundo que agoniza de dolor Voy a pasar las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Voy a llorar en las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas trampas no funcionarán Y ahorraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que nunca lo voy a extrañar, pero el tiempo está de sanar Esclavo de tu amor, malabundo que agoniza de dolor Voy a pasar las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Voy a llorar en las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas trampas no funcionarán Y ahorraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que nunca lo voy a extrañar, pero el tiempo está de sanar Esclavo de mi corazón enamorado Sabor Azul Yo no sé por qué razón cantaba ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian Y otras veces lo hacen para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima Una víctima toca de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era Solo fuera entretenerme Y es así Yo soy así Así mismo fue Yo fui por ella Por todo me pasó Yo soy así Me enamoré de ella Todo fue por ella Cuando ella me dejó Todo fue así Oye Todo fue por ella Así mismo fue Todo fue así Oye Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecérla Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Oye Todo fue por ella Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla ¡Sabor! Yo solo quiero pegar el radio Para ganar mi primer millón Para contar una casa grande En donde quema tu corazón Estoy ya cansado De estar endeudado De verte sufriendo Cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy A verme famoso A la guía de artista Luz de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio En la televisión Y así será Mi primer millón A pena lleguemos Llegamos a envidio Yo tengo un amigo Contigo de un amigo Con línea directa Cielo de tantas estrellas Después andaremos Aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Solo quiero pegar en la radio Solo quiero pegar en la radio Solo quiero pegar en la radio Pero eso quiero que la gente can'ispañe que la gente can de целos cantiense sobre algo que la gente can y거든